El Tren Maya El Tren Maya Ya no va a querer viajar En las excursiones Sí, sí Mientras sea para beneficio Del país En este caso de la península Pues debe de hacerse todo Proyecto que va a generar Mayor turismo y más empleos también Porque beneficia toda la península de Yucatán Todo el sureste Y es todo, está bien De mi parte está perfecto Pues sí Por más economía Sí, es muy interesante Porque así promueven el turismo Y promueven la conexión de la gente Que es nativa Para que sea más barato también el transporte Y podamos conocer lugares muy bonitos Que es la Riviera Maya Y toda el área de la península de Yucatán Campeche, Quintana Roo Y Mérida Si nos beneficia, pues sí Pues para viajar Aquí es nada más cerca Porque viajes muy largos Tartan mucho Yo estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque bajaría Puesto, por ejemplo, de fletes No sé, de pasaje Pues está bien Porque para toda la gente Ya podríamos Movernos más rápido Tanto a Chiapas Como a Tabasco Sería muy bien ¿Qué tal amigos de Cancún Channel Y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar La mayoría de los ciudadanos cancunenses Están de acuerdo Con la construcción del Tren Maya Ya que podría beneficiar al Estado Y podría haber un aumento de turismo Seguimos con la programación